Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia Frank Muller y se llama Eternitas. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de una fragancia de Frank Muller y se llama Eternitas. Y os lo enseño con el papel detrás porque es que si lo pongo así no se ve la botella ni lo que pasa, ni delante ni detrás, aquí a lo mejor se ve un poco mejor. Total, que esta es una fragancia de una marca que se llama Frank Muller. Frank Muller es una marca conocida por los relojes que hace, tiene unos relojes preciosos, unos magníficos relojes. Y la forma de esta botella tiene la forma clásica de un tipo de reloj que se llama Toner, una manera que se llama un Tonel. Tiene forma de Tonel y es una fragancia que está en la botella, es preciosa, transparente, con los números detrás, que es como anunciaba Frank Muller un tipo de colección de relojes que se llama Crazy Hours. Un invento que si no los conocéis, desde luego es una... si os gustan los relojes es una cosa muy loca y por eso se llama Crazy Hours. Pero estamos para hablar de los perfumes y en este caso esta se llama Eternitas, Eternidad. Y es una fragancia curiosísima porque se parte en dos esta fragancia. La primera parte es una fragancia de fuegos artificiales y la segunda parte es una fragancia de elegancia y de prestancia suprema. Entonces la primera parte sale unos fuegos artificiales cítricos. Entonces huele muy cítrica pero huele un poco entre limón, jabón, una parte de naranja... Tiene como una parte muy muy festivalera, está un festival aquí de cítricos. Oléis esto y te decís, madre del amor hermoso, ¿qué es esto? ¡Wow! Pero se te llena la nariz y es como ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y esta es la primera parte. Y poco a poco va entrando por detrás una segunda parte que es la parte seria. Tiene un poco de patchouli, tiene un poco de oud, tiene un poco de vetiver, que la oscurecen un poco. Pero tiene la parte ya sexy que es el ámbar, tiene almizcle y tiene cuero. Y dices tú, bueno, más que un cuero tiene como una especie de ante que huele al final como ante. Entonces cuando empieza a oler la fragancia, tú hueles y dices, es que estoy embadurnado de esta. Porque la verdad es que me encanta esta. Esta, bueno, ya empieza el festival de los cítricos. Es cítricos oscuros, pero la parte que decía de cuero del final es una parte de ante. Cuando llevas un rato, te das cuenta que la fragancia con la que has empezado, que son los fuegos artificiales, no huele nada ni parecido a lo que te queda al rato de una hora de llevarla puesta. Dices, ah, pues si no olía igual. Pero la transición ha sido tan gustosa, la manera de evolucionar ha sido tan gustosa, que es cuando te quieres dar cuenta, ya has cambiado de perfume puesto y cambia completamente. Entonces, si os gustan las fragancias cítricas, esta es una magnífica fragancia para empezar. Pero no para terminar. Si os gustan las fragancias de cuero y las fragancias que tienen un nivel de elegancia brutal, pues esta os va a gustar muchísimo. Aquí estamos empezando con una fragancia que es muy brillante, muy dorada, muy de lujo, muy vital. Es una fragancia, sobre todo, es elegante, es vital y es lujo en una botella. Entonces, en este caso creo que un nombre eternidad es un buen nombre para ponerle este tipo de fragancia. Creo que es una fragancia lo suficientemente distinta como para brillar y lo suficientemente clásica como para poder ponértela sin acabar de abrumar a la gente. O sea, si os gustan las fragancias de Dior, las antiguas, esas que tienen un poquito del almizcle antiguo y que son, que huelen un poco jabonosas, esta va muy bien con ese juego de olor. Pero al tiempo es que va evolucionando y tiene la parte almizclera más moderna, la parte ámbar más moderna, la parte cuero, que es como más bien como antes, más moderna. Entonces, aquí estamos mezclando, pues igual que la, ¿cómo se llama?, que la marca de relojes. Entonces, la parte clásica de los relojes, como tiene el efecto tonel este que tiene aquí, pero con la locura de los números que es la parte moderna. Entonces, aquí estamos mezclando las dos cosas. Entonces, si os gustan las fragancias clásicas con un toque de modernidad, buenísimo. O sea, yo esto es para aquellos que, por ejemplo, que os gustan las fragancias que hace, las nuevas colecciones que ha sacado Adir Le Doret, como War and Peace y cosas así, que son muy rompedoras, pero que son revisiones de fragancias clásicas, lo mismo. Si os gustan las fragancias de, ¿cómo se llama?, de Grossmith. Si os gustan fragancias como Pure Distance, esta es una fragancia que hay que probar. No rompe, no destruye, pero tiene el suficiente equilibrio entre clásico y moderno como para equilibrarse de una manera muy interesante. Con lo cual, esta es una fragancia muy especial. A efectos de... ¿Quién lo puede usar? Hombres y mujeres por igual. Esto es unisex total para mí. Le encanta a Mariana, le encanta a mi mujer. Esta es una maravilla de fragancia. Y tiene ese punto que es que es ponible en cualquier circunstancia. Como fragancia firma, es buenísima. Pero, como digo, tienes una parte que es muy festivalera, que es la parte de los cítricos, y luego va la parte más oscura, y luego la parte sexy. Y todo eso se mezcla fenomenal. Y acabas haciéndolo uno con tu piel muy rápido. Yo esta, la verdad es que siempre que me la pongo, se me olvida que la llevo. Entonces, esta es de las que, aunque me la he puesto cien veces, y aunque me la haya puesto n veces, siempre tengo que volverla a poner para recordarla, porque sé que me gusta, sé que me identifico, sé con la que la llevo, pero tiene el problema que nunca acabo de recordar cómo acaba de volviendo. Entonces, eso es la única pega, es que la hago tan con mi piel, tan rápido que se me olvida lo que huele. Y cuando la vuelvo a oler, digo, ¡Ah, es verdad, por eso! ¡Uf, qué bien huele! Así que esta es muy buena, pero tiene la única pega, es eso, que la memoria olfativa que me genera a mí no es tan buena. Pero que huele bien, huele de morirse. Y tiene ese punto de equilibrio entre moderno y clásico que tiene, bueno, buenísimo. Proyección, pues como un metro y medio, duración, alrededor de 10-12 horas, y es que huele bien y siempre vais a funcionar muy bien. De día para la oficina funciona bien, para cualquier tipo de cosas, eventos, por la tarde. Pero yo diría que esto de tarde-noche es fantástica. Una fragancia de elegancia total. Y en cuanto a época del año en la que ponérmela, pues yo diría que en primavera. Esta en primavera es la reina de las flores. No tiene flores, pero es simplemente la parte cítrica y la parte de energía y la parte de poder y luego cómo se asienta. Me parece que merece la pena muchísimo esta en primavera. Que yo me la pongo cuando me da la gana y que en este caso me la pondría cualquier época del año, sin duda. Pero si tuviera que elegir una época del año, esta es primavera. Así que bueno, pues esta es Eternitas, es de Frank Muller. Espero que os haya gustado la reseña. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, os suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. De vuéleme mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.